¡Muy buenas a todos y a todas! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Tower of Fantasy, esto es FMZ Games y en el vídeo de hoy vamos a estar viendo 4 consejos para que vuestras andanzas, al menos los primeros pasos en vera pues vayan encaminados, no la liéis y hagáis cosas que no tenéis que hacer y nada, que vamos a ver ya los 4 puntos el primero que me gustaría hacer bastante hincapié es que hagáis toda la historia que tenemos disponible ¿Por qué? Pues primero, aquí no, espérate que se me ha quedado pillado el fuego porque vamos a llegar al cap del 72 súper fácil, ahora mismo el nivel máximo es 72 y haciendo la historia vamos a conseguir ya simplemente con eso llegar al nivel 72 pero es que además es necesario hacer la historia porque se van a desbloquear las diarias aquí podréis elegir si queréis hacer las diarias de vera o de... no, aquí no, perdón podréis... y dale, al torno con perigo cojones aquí están podréis elegir si queréis hacer los contratos diarios de Asperia o de vera yo os recomiendo que hagáis los de vera porque son los que nos van a dar pues los materiales como el perón que es bastante necesario y nos van a dar más experiencia así que os recomiendo que gastéis las diarias una vez que hayáis desbloqueado la historia avanzar, llegar al nivel 72 y hacer las misiones de vera porque nos van a dar los chips y las cosas que nos interesan de vera por otro lado, cuando completéis las misiones semanales no gastéis el repetidor de datos todavía vale, es muy importante, al menos bajo mi punto de vista, luego ya cada uno que haga lo que quiera a no ser que tenga una pieza que tenga súper claro que esa es la pieza de su vida y la va a llevar ya hasta que deje de jugar a este juego yo os recomiendo que este repetidor de datos como se gasta una vez que se usa para bloquear una estadística a la hora de mejorar una pieza os la guardéis para estas piezas para estas tres piezas, yo tengo esto por ejemplo que ahora mismo no me sirve ni para tomar por culo pero todas nos dan ataque específico a un elemento entonces es muy importante que ya sabiendo que vamos a tener esa pieza con ese elemento fijo pues no gastemos el repetidor de datos en otras piezas a no ser que como digo lo tengáis súper claro que tiene que ser así, vamos, que luego cada uno en su cuenta es lo que le da la gana vamos a ver, luego, otra cosa que me gustaría deciros por aquí, en desafíos acordaros que tenemos el fantasma del pasado que normalmente nos daban recompensas pero es que ahora nos dan cristalitos oscuros, si veis, las recompensas, aquí me dices donde salían las... aquí estamos nos van a dar 100, 100, 100, 100, hasta los tres primeros, luego del 4 al 5, 90, del 6 al 10, 80 y del 11 al 7, 70 así que esto se sigue manteniendo pero tener en cuenta que ahora nos están dando cristalitos oscuros que nos vienen súper bien para todo lo que tenemos que hacer y la de personajes que se vienen pues viene bien el guardarlos otra cosa que me gustaría comentar que tengáis en cuenta es a la hora de... por aquí en desafíos los asaltos, espero que no hubieseis hecho ninguno antes del reset como veis, ya tenemos aquí al señor Rudolf, pero nos piden que sea nivel 73 de momento tenemos el cap en 72, yo no sé si en el fin de semana aumentarán el cap o no pero por si acaso, guardaros un intento, por si acaso se desbloquease para poder acceder a él lo que sí que tenéis que tener claro es que el señor Apophis ya lo podemos hacer en heroico si lo podéis hacer, hacerlo en heroico y esta señorita nos pide nivel 73, otra cosa igual, pues no se sabe si se va a poder hacer o no lo que sí que tenemos claro es que el señor... la señora Nemesis en heroico pide nivel 77 que esta semana dudo muchísimo que se pueda hacer, así que yo intentaría hacer estos dos en heroico perdón, no, este no se puede hacer en heroico, este lo haría en normal o me esperaría a ver el domingo que pasa y a poco se tiraría directamente por él en heroico, ¿vale? y a ver que tengo por aquí la chuletilla, algo que se me olvide... sí, exactamente eso es una de las cosas más importantes los chips, famosos chips que hemos estado guardando durante tanto tiempo, pues ya se pueden gastar todos estos chips ya podéis gastarlos, pero gastarlos en vera, ¿vale? porque nos van a dar la moneda de vera y los de Asperia creo que no dan moneda de vera, no nos dan ni mira ni nos dan nada así que gastarlos solamente en las pirámides estas que encontréis tanto azules como moradas y recordad que podéis gastarlas de 5 en 5, ahora al abrir un cofre te da la posibilidad de elegir cuántos quieres gastar y abrir de 5 en 5, así que nada, estas son mis recomendaciones espero que os haya servido darle al botón de me gusta, suscribirse por favor que llevamos un ritmo muy bueno muchísimas, muchísimas gracias como digo en todos los vídeos, muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo contadme en los comentarios que tal vais con la nueva versión que os está apareciendo si habéis conseguido a ruby, que os parece y nada, nos vemos en el próximo vídeo, chao chao